...volvemos a hablar de moda inclusiva... ...porque ya estuvimos en la inauguración oficial... ...que se hizo aquí en la Plaza Mayor, en el Ayuntamiento... ...pero hoy queremos conocer los detalles... ...porque estas jornadas arrancan este viernes, sábado y domingo... ...y para ello hoy contamos con su directora... ...con la organizadora junto al Ayuntamiento de Ciudad Real y el INPEFE... ...Line, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...ahora nos cuentas... ...y bueno, con Paki Ramos y Beatriz Pelaez... ...que son algunas de las participantes... ...que van a ser de modelos, ¿no? ...y mucho más... ...más... ...bueno, por ir por partes... ...Nine, este es un proyecto que llevas muchos años trabajando... ...y has encontrado este apoyo del Ayuntamiento y el INPEFE... ...para ponerlo sobre Ciudad Real... ...gracias a Dios, Belaluz y por supuesto a Pedro Maroto, al INPEFE... ...a todo su equipo que también están colaborando... ...todos ellos... ...en todo momento y a título profesional... ...agradezco todo su apoyo logístico también... ...y al Ayuntamiento por supuesto... ...y bueno, pues por fin Belaluz estamos de fiesta... ...y estos tres días vamos a vestir a Ciudad Real de Gala... ...con modelos muy... ...las mejores modelos... ...bueno, Paqui, pues daros la palabra a una a una... ...¿qué te parece este proyecto de decir... ...una jornada de moda inclusiva... ...nos vamos a convertir en modelos... ...seamos altos, bajos, con una capacidad, con otra... ...todos a la moda, ¿no? ...todos, exactamente... ...yo estoy orgullosa primero porque... ...Nines ha acordado de mí... ...por la edad, que yo no pensaba nunca hacer esto... ...pero bueno, he sido un poco atrevida... ...soy... ...una persona que... ...me gusta siempre colaborar con... ...todas estas cosas... ...y más con estas niñas y todo... ...los que van a participar... ...que son un cielo... ...son la cosa más bonita y más... ...cariñosos... ...qué bien lo aprenden todo... ...qué actitud tienen... ...bueno, estoy encantada porque... ...de verdad, estoy muy contenta... ...y además, quiero decir... ...que estoy, digamos, un poco... ...eh... ...siendo por la edad que tengo... ...pues para todos los que tengan esta edad... ...que sean valientes... ...que se pongan cosas... ...que ellas se vean siempre bien... ...que intenten... ...modificarse un poco, que... ...ah, porque si no yo no me pongo esto o lo otro... ...no... ...y si pueden, pues... ...dice que... ...no te pones lo que no se lleva... ...si tú tienes algo guardado... ...pues sácalo... ...recíclalo, póntelo... ...en fin... ...que para mí... ...estoy muy contenta por estar aquí... ...haciendo este evento... ...y los otros de qué te da... ...y Nines, fíjate... ...y Nines, pues... ...todo el mérito... ...no, no, los protagonistas son ellos... ...y es verdad que la actitud... ...y el encuentro de... ...pues de verdad... ...cada una tan diferente... ...y cada persona... ...es un desfile... ...lo quería decir... ...vestido desde el alma... ...vestido desde el alma... ...y con la mejor prenda la sonrisa... ...aparte que ahora hablamos de los colaboradores... ...sí... ...fundamental... ...vestido desde el alma... ...mucha energía positiva... ...mucha alegría... ...ante este otoño y este invierno... ...que vamos a dar mucho calor... ...y sobre todo... ...sobre todo... ...esperanza y actitud... ...actitud ante la viena... ...actitud y sonrisa como la que tiene... ...Beatriz Peláez... ...Hombre, Beatriz es un encanto... ...que hacía mucho tiempo que te perdimos la pista... ...vea, eh... ...y bueno, y ahora apareces... ...de modelo, ¿no? ...sí... ...cuéntanos, ¿cómo ha sido participar? ...pues muy bonito... ...me va a parecer una experiencia inolvidable... ...y... ...y muy bonito que se pueda ver... ...que... ...todo tipo de gente... ...todo tipo... ...sin importar las capacidades que tenga cada uno... ...pueden modelar también... ...qué bien... ...eh, bueno, decir que ya habéis hecho vuestros ensayos... ...sí... ...y fitting, la prueba de ropa también... ...fue muy... ...pues en la... ...en la casa de la actividad... ...muy... ...muy emocionante ahí, además... ...se llenó, la verdad... ...y bueno, pues... ...son cinco firmas... ...que van... ...a desfilar con ellos... ...y en función, pues, de las medidas... ...así vamos a ir... ...a ir... ...virtiéndolo... ...pero... ...de verdad que la actitud... ...fue fundamental... ...y... ...y sí quiero destacar la valentía... ...eh... ...cómo se han ido animando... ...porque hubo un plazo de inscripción... ...y verdaderamente, pues... ...animo a que vayáis todos a verlos... ...porque va a ser una fiesta... ...una fiesta de... ...por encima del diseño... ...también... ...de ellos mismos... ...y de... ...de una... ...elegancia... ...y yo diría que... ...vamos a vestir a Ciudad Real... ...aparte de las jornadas de moda inclusiva... ...de moda real... ...y quiero destacar que ojalá... ...sa una continuidad... ...habrá un... ...un buzón de sugerencias... ...pues para que también... ...toda persona que quiera... ...porque por supuesto... ...se han quedado actividades... ...en... ...en el tintero... ...sí... ...sí... ...pero bueno... ...no las vamos a... ...tampoco ahora a desvelar... ...estamos dando lo mejor... ...cada uno de nosotros mismos... ...y llegado el momento... ...pues Dios quiera que tenga continuidad... ...y... ...se amplíen días... ...y se puedan realizar... ...pero... ...las... ...actividades y las jornadas... ...vienen... ...vienen... ...intensas... ...van a ser tres días... ...pues... ...llenos de mucha pasión... ...mucha actividad... ...y mucha emoción... ...bueno... ...desde casa... ...habrá quien no sepa... ...qué va a haber... ...pues mira... ...arrancamos... ...ese viernes a las seis... ...seis y media... ...se retrasa en el programa... ...ponía a las seis... ...se retrasa a las seis y media... ...deciocho treinta... ...en la plaza mayor... ...en las seis y media... ...y qué vamos a tener... ...pues va a haber un bodegón... ...vestido por dos reales... ...de ahora mismo... ...ya en Monse... ...la diseñadora... ...y bueno... ...sus diseños... ...nos los va a explicar... ...es una historia de ciudad real... ...va a estar una representación... ...en sus propios diseños... ...y van a participar... ...vamos a hacer el bodegón... ...con... ...con modelos... ...con los propios modelos... ...que les den vida a los diseños... ...por supuesto la presentación... ...presentamos el programa... ...y un baile... ...de la borbalía... ...va a haber música... ...tenemos que bailar todos... ...están ensayando... ...con Lorena... ...y bueno pues va a ser... ...también como... ...la marcha y los desfiles... ...un espacio a compartir... ...y en el que... ...la alegría fluya en nuestro cuerpo... ...¿cómo va a fluir? ...por la energía... ...y las sensaciones... ...que estamos sintiendo... ...de verdad... ...va a ser música... ...muy atractiva... ...muy alegre... ...y entonces bueno... ...damos el pistoletazo de salir... ...el sábado tenemos aquí... ...el sábado viene a mediodía... ...y él es por la tarde... ...pero bueno el viernes ya... ...después del pistoletazo... ...y vestir la plaza mayor... ...con los mejores modelos... ...porque de verdad que... ...lo que... ...las actividades que vamos haciendo... ...a título nuestro... ...les comentaba... ...el fitting... ...el backstage... ...pues... ...que era para nosotros... ...pero se transmitía con las miradas... ...solamente de cariño... ...te lo digo... ...yo cada evento que hago... ...obviamente es único... ...y me entrego a tope... ...pero este tan deseado... ...tan añorado... ...y tan... ...bueno tan... ...pues tan querido... ...y tan real... ...porque sí es cierto... ...que en toda la trayectoria que llevo... ...no es justo... ...que... ...que esto... ...no tiene que ser noticia... ...lo tenemos que normalizar... ...y tiene que ser... ...pues cada vez más presencia... ...de todos juntos... ...pero en todos... ...a todos los niveles... ...entonces... ...pues... ...que la moda real sea real de verdad... ...la moda real... ...y que sea justa... ...y que el espacio de una pasarela... ...pues igual que todos comemos... ...y todos nos tenemos que vestir... ...pues... ...por supuesto que... ...a veces las barreras... ...siempre digo que son más mentales... ...que... ...y aquí... ...yo estoy aprendiendo muchísimo... ...y todos los colaboradores... ...de verdad... ...hay una sinergia entre todos... ...porque... ...son testimonios de... ...pues... ...no solamente de superación... ...y de... ...qué va... ...que vuelvo a decir... ...que nos tenemos que cuidar también por dentro... ...y que la mejor prenda... ...es la actitud... ...y entonces ves que... ...pues personas que... ...pues eso... ...que nos quejamos muchas veces... ...y que... ...no te ves que va en la prenda... ...por supuesto... ...es la presencia también... ...es autoestima... ...hay que cuidarla... ...por supuesto que sí... ...pero tampoco ser esclavos de ella... ...no hay que ser esclavos... ...vamos a aprender mucho estos días... ...bueno... ...por partes... ...entonces el viernes... ...a las seis y media... ...inauguración... ...y el sábado... ...el día grande... ...es un día repleto de actividades... ...con una marcha... ...con un partido baloncesto... ...silla de ruedas... ...y las conferencias... ...y desfile deportivo... ...y desfile deportivo... ...la mañana es toda en el Parque de Gasset... ...desde las diez y media... ...diez y media... ...en el Museo del Quijote... ...damos la bienvenida... ...repartiremos también las camisetas... ...para luego todas las actividades deportivas... ...y empezamos con un baloncesto inclusivo... ...que venga ahora mismo de Cruz Roja... ...en el Parque de Gasset... ...en el Parque de Gasset... ...junto a la Talaverana... ...lo va a organizar de escalón... ...y las sillas las van a... ...nos las ceden Cruz Roja... ...para que sintamos bueno pues... ...un poco... ...interactuar desde la silla de ruedas... ...y jugar con... ...van a montar unas canchas... ...y ahí vamos a disfrutar... ...a las sobre las once... ...a las once más o menos... ...sí... ...después es... ...más que carrera que aparece en el programa... ...y agradezco al patronato... ...y es verdad es una marcha participativa... ...dando mucha importancia a la actividad física... ...de verdad nos tenemos que cuidar mucho... ...y a veces da pereza... ...da pereza... ...pues eso... ...estar en el sofá y salir... ...y no solamente es competir... ...para el primero que llegue... ...por eso no va a ser carrera... ...es una marcha... ...es una marcha que además... ...es un espacio compartido entre todos... ...y aquí hago hincapié porque... ...qué bonito es... ...pues de la once me han dicho que también van a ir... ...tras o cuatro personas... ...entonces acompañarán gente de la escuela... ...pero que entre todos interactuemos... ...que disfrutemos el parque... ...que respiremos la naturaleza... ...y de verdad es que es fundamental... ...yo a reír de mi accidente... ...que lo tuve hace un par de años... ...he descubierto... ...estaba un poco abandonada... ...en tema de pues eso... ...de físicamente hacer deporte... ...y tampoco hago nada del otro... ...vamos que no... ...empiezo a correr un poco... ...pero que lo principal es salir a la naturaleza... ...pasear... ...y el objetivo fundamental aquí... ...es pues eso... ...cuidarse... ...cuidarse y disfrutar de la naturaleza... ...y ojo, disfrutarnos a nosotros también... ...se aprende mucho... ...mira, con tantas redes sociales... ...y con todo lo que hemos pasado... ...estas jornadas también... ...lo que me están diciendo... ...por ejemplo, porque hay espacios muy de compartir... ...cuando en fitting o en ensayo... ...oírnos unos a otros... ...pero oírnos de verdad... ...sí, cercano y cara... ...en contacto de... ...de saber de unos... ...y aprender de otros... ...y de otros que aprendan de uno, ¿no?... ...y sobre todo también... ...hasta enseñarte a conocer a ti mismo... ...porque vamos tan deprisa... ...vamos que... ...no sé... ...estos días... ...es vestirnos tan bien... ...conociéndonos... ...y lo ha dicho Paquín muy bien... ...y bueno, yo sabéis mi lema... ...la ropa... ...hay que atreverse... ...y hay que ser creativo... ...y hay que darle la vuelta al armario... ...un armario circular... ...que luego vamos a tener unas jornadas... ...por la tarde también... ...pero... ...de verdad... ...a coger ideas... ...y a sacarte el mejor partido... ...porque mira... ...cada uno somos únicos... ...y el talante... ...y con la actitud que te vistas... ...y salgas a la calle... ...pues triunfarás... ...pero primero por gustarte a ti mismo... ...y no tienes que tener miedo a nada... ...quizás la edad también te va dando ya una seguridad... ...quitarte complejos... ...y disfrutar de la vida... ...que es muy efímera... ...bueno pues eso en la mañana... ...y el desfile de moda deportiva a las dos... ...a la una... ...en la talaverana... ...en la talaverana... ...alrededor de la talaverana... ...que además bueno... ...las modelos y los modelos... ...en el ensayo fue una pasada... ...porque es dejarse fluir... ...y eso sí que lo quiero destacar... ...van a ser desfiles... ...pues muy muy auténticos... ...muy originales... ...y sobre todo que... ...estuvo estupendo... ...que la protagonista de verdad... ...es una pasada... ...y llenamos vamos... ...es que fue súper... ...que tenéis que ir a verlo... ...bueno Bea cuéntame... ...qué tal han sido los ensayos... ...muy bien... ...que te vas a poner... ...que puedes contar que te vas a poner... ...eh... ...fue ropa chula... ...sí... ...qué guay... ...vale entonces... ...a las dos... ...a la una... ...o sea el sábado por la mañana... ...teremos... ...una conferencia de... ...superación... ...en el Museo del Quijote... ...el partido de baloncesto... ...en silla de ruedas... ...que puede ir cualquiera... ...que tenemos sillas de ruedas... ...si alguien quiere participar... ...claro sí... ...en la... ...en el Parque de Gasset... ...de al lado de la Talaverana... ...la marcha participativa... ...que salimos de allí... ...por todo el Parque de Gasset... ...le damos la vuelta... ...y el desfile de moda deportiva... ...de una marca sostenible... ...de una marca de Ciudad Real... ...también... ...también... ...están en la calle Ciruela... ...sí que desde reciente implantación... ...y por la tarde... ...además de Lorenzo Capriles... ...que va a ser el cierre... ...tenemos conferencias muy interesantes... ...Lorena de la Borbalía... ...nos va a hablar de la inclusión laboral... ...que va a estar muy bien también... ...va a haber algún testimonio... ...eh... ...luego seguimos con Ana Belén... ...que nos va a hablar también de estilismos... ...y de... ...moda circular... ...moda circular y también para pues eso... ...sacarnos partido... ...sacarnos mejor partida... ...y terminamos con Lorenzo Capriles... ...Historia de la moda... ...a las siete... ...a las siete, siete y media, sí... ...pero también decir... ...aunque el protagonista aquí es la... ...la inclusión... ...y la moda... ...son todos los que se han apuntado que... ...pero que esté aquí también Lorenzo Capriles... ...aquí con nosotros... ...sí... ...apadrinando, ¿no? ...hasta completar aforo en el Espacio Joven... ...lo digo porque es así... ...pero sí es un gustazo... ...y hombre... ...muy agradecida... ...llevo varios meses hablando con él... ...y sí es cierto que va a ser una pasada... ...y para mí... ...bueno pues sí... ...se lo merecen todo... ...y qué mejor... ...qué mejor diseñador que él... ...es muy cariñoso... ...y muy entrañable también... ...y bueno pues es la guinda para... ...tan bonito proyecto... ...este pastel que tenemos... ...sí, sí, sí... ...bueno y no acaba el sábado... ...el domingo... ...tenemos también... ...en el templete... ...o sea los espacios son Plaza Mayor Viernes... ...sábado por la mañana Parque de Gasset... ...por la tarde Espacio Joven... ...y domingo... ...pues vestimos al templete de gala total... ...a los Jardines del Prado... ...allí ya desfilamos con las cinco firmas... ...que ahora ya lo decimos todo junto... ...y bueno pues... ...se las van a maquillar y a peinar... ...y con música también va a acompañar... ...y terminamos con el Bastón de Hermes... ...que es también el cierre... ...del grupo de Lorenzo de la Once... ...entonces bueno... ...hablando con la... ...tanto Manuel Peluquero, Pilar y Hino... ...me han entendido el mensaje... ...y ellas de verdad agradezco mucho su colaboración... ...porque yo entiendo que en cada pasarela... ...cara desfile... ...todos nos queremos lucir y ser protagonistas... ...pero de verdad van a ver que... ...les van a hacer coletas o alguna trenza... ...dejándose llevar también por ellas... ...y que en ese momento como son ellas las protagonistas... ...pues entienden que no va a ser el desfile típico de... ...sabes... ...que lo principal de verdad... ...es el alma de ellas que fluya... ...o el maquillaje... ...pues que si uno lo quiere más marcado... ...o lo quiere menos... ...porque... ...son modelos de élite... ...te lo digo de verdad... ...hemos estado en Madrid... ...y es verdad que la actitud... ...y sobre todo... ...pues el paso que han dado... ...yo estoy sorprendida... ...pero sorprendida por la variedad que va a haber... ...y bueno pues su disposición... ...que son un encanto... ...son un encanto además... ...pues los nervios típicos... ...cuando dábamos los pases o tal... ...se dejan llevar perfectamente... ...están con una voluntad impresionante... ...y agradezco... ...porque esto es posible... ...pues gracias a ellos... ...y vuelvo a decir... ...a la predisposición que han tenido... ...a su valentía... ...pues al orden que estamos llevando... ...que están respondiendo genial... ...porque bueno... ...por que quieras que no también... ...todo requiere una disciplina... ...un horario... ...y agradezco... ...bueno tenemos aquí... ...tanto a Bea como a Paqui... ...pero son muchos los que van a desfilar... ...sí, sí, estamos viendo imágenes... ...y de todas las edades... ...entonces de verdad que... ...agradezco enormemente... ...porque por supuesto... ...bueno también hay limitaciones... ...que pues no es fácil... ...y estamos encantados... ...y Ciudad Real se merece... ...es una ciudad accesible... ...es una capital de verdad... ...con un señorío... ...que nos tenemos que destacar... ...no vamos a descubrir nada nuevo... ...pero si esta semilla que plantamos... ...de verdad... ...dará su fruto... ...y en ese buzón... ...para que en próximas jornadas... ...pues haya más participaciones... ...y que de lo que ellos... ...oigamos... ...de sus necesidades... ...y sobre todo a la hora de vestirse... ...que hay mucho por hacer también... ...ya hay... ...pero no queda el recorrido... ...pues que se facilite... ...y que sea ropa atractiva... ...y bueno... ...que nos guste... ...y una cosa que mire... ...el domingo por la mañana... ...también va a haber... ...algún tipo de exhibición... ...de asociaciones... ...sí estarán por la mañana... ...me han confirmado... ...8... ...pero vamos... ...eso va a ser también... ...de moda inclusiva... ...de moda inclusiva allí... ...con sus... ...van a tener un espacio... ...para... ...que se puedan... ...dar visibilidad... ...y que enseñen sus... ...o sea que el Prado... ...va a estar por todo lo alto... ...el Prado lo vamos a tener... ...pues vestido de las mejores alas... ...y desde el alma... ...bueno pues antes de que hagas los agradecimientos... ...que querías agradecer... ...bueno Beatriz... ...cuéntame que te ha dicho tu familia... ...tus amigos... ...tus compañeros del Instituto... ...que te han dicho... ...pero Beatriz... ...¿qué vas a hacer? ...pues... ...que salga una sonrisa... ...que hay que disfrutar el momento... ...y ya está... ...o sea que está... ...entusiasmadísima... ...y animamos a todo el mundo a que vaya ¿no? ...a ver a Beatriz... ...y a un montón de chicos y chicas guapas... ...y súper importantes en este día... ...y Paqui que es una experiencia esto ¿no? ...yo vamos estoy así flotando... ...porque quién me iba a decir a mí... ...que iba yo a estar metido en esta historia... ...pero bueno... ...pues todavía una como dices... ...sirve y vale... ...hombre claro... ...a la vista está... ...es un baño de autoestima y de energía... ...y además pues para las personas... ...como siempre he dicho... ...que yo voy a representar un poco... ...a las personas de mi edad... ...para que sean valientes... ...pues eso... ...que tengan autoestima... ...y que salgan a la calle... ...como dicen aquí estoy yo... ...pues que decir que... ...a Paqui la vemos espléndida... ...pero hace un momentito... ...antes de que empezáramos a... ...a salir en antena... ...te dolía aquí... ...no te podía estar... ...que si la vacuna... ...es decir... ...que todo ese dolor y malestar... ...fuera... ...que me doblaba... ...es que se la pusieron por la mañana... ...por la mañana... ...fue valiente también... ...de ir por la tarde... ...y yo llegué a casa y decía... ...pues si... ...vamos a ver... ...con lo bien que he estado yo allí... ...ahora que me salgo de allí... ...estoy peor... ...y lo que tenía que ver... ...me quedaba más tiempo... ...porque... ...no me notaba nada allí... ...pues si me notaba un poco extraño... ...pero bueno... ...nada... ...si es para bien... ...pero bueno... ...bueno... ...por eso que debemos decir... ...que aunque nos vistamos de buena actitud... ...el malestar... ...todo el mundo tiene algo... ...pero lo dejamos ahí un poquillo... ...además estoy... ...súper entretenida... ...pues ahora que soy unos pendientes... ...una revolución que tiene mi cuerpo... ...que yo no vea... ...pero bueno... ...soy así... ...y no me van a cambiar... ...pues a ver si aprendemos un poquito de ti también... ...pues si... ...y de Bea de los dos... ...además es que... ...si es que no hay edad... ...yo pienso a veces la edad está en la mente... ...sí... ...está en la mente... ...hay personas jóvenes que... ...en fin... ...esto también... ...ojalá nos sirva a todos... ...pues de... ...de vivir la vida... ...mucho más... ...con menos competitividad... ...y gustándonos más a nosotros mismos... ...porque es verdad que con tantas redes sociales... ...y la perfección... ...el mensaje que también... ...ojalá se transmita... ...es de decir... ...si ella sale yo puedo... ...si motivarse... ...pero para cada día... ...porque cada día es único... ...igual que cada persona es única... ...el vestirnos de verdad... ...no disfrazarnos... ...porque tienes que estar a gusto contigo... ...y yo siempre digo ser creativos... ...y que la moda la lleves tú... ...y que no la moda te lleve a ti... ...pero mira... ...en vestirte con cariño... ...desde el corazón... ...aunque sea comprenda desde hace tiempo... ...pero ser creativo... ...dale la vuelta... ...y sobre todo cada mañana... ...pues que salgas a la calle... ...que todos... ...nadie somos perfectos... ...todos tenemos nuestras limitaciones... ...pero contra... ...aceptar... ...aceptarnos como somos... ...y disfrutar... ...y disfrutar... ...hombre por supuesto... ...disfrutar... ...y quien me conoce lo sabe... ...brindar mucho... ...brindar por la vida... ...brindar por ahora mismo esta alegría... ...y dar... ...en mi caso... ...muchas gracias a Dios... ...porque este proyecto... ...hoy está aquí... ...y ojalá... ...que todo lo que estamos viviendo... ...y sintiendo... ...pues todos los que vayáis a vernos... ...que... ...lo disfrutéis... ...porque... ...de verdad... ...es que va a ser precioso... ...sí... ...la esencia... ...decían en el fitting... ...que... ...la esencia de cada persona... ...es única de verdad... ...que saboreen el desfile... ...porque... ...y... ...y los previos... ...luego pasan muy rápido... ...es como el día de tu boda... ...o un evento que... ...pasa... ...buah... ...entonces los preparativos... ...ahora mismo... ...pues cuando llamo para avisar... ...o tal... ...que alegría... ...cuando te contestan... ...de verdad... ...pero además... ...con... ...con... ...bueno... ...con unas experiencias... ...que estoy sintiendo... ...que no queréis... ...que iba a recibir tanto... ...como... ...estoy recibiendo de verdad... ...y lo que queda... ...y lo que queda... ...bueno Nines... ...pues agradecemos al ayuntamiento... ...que lleve a cabo... ...que haya aposta por esta actividad... ...alimpeche... ...y a quien más... ...que tenemos... ...pues mira... ...para no olvidarme así... ...de los que son... ...para los desfiles... ...los comento... ...Dos Reales Monse... ...Noumenico... ...Afanion... ...Waltains... ...Athan B... ...Salvador Bachiller... ...Peluquería Ino y Manuel Peluqueros... ...De Calón... ...La Borbalía... ...El Jardín Romántico... ...Solís y Cruz Roja... ...con las sillas... ...y luego las mesas que van a haber... ...8 asociaciones... ...y sigue abierto... ...Pues... ...Mamel... ...Las Respiraciones... ...Sí, Carmen... ...Lozano... ...que también me lo confirmó... ...y Lantana... ...en fin, va a haber varias... ...es decir que esto es una fiesta... ...de asociaciones... ...de Ciudad Real... ...de Colectivo de toda clase... ...una fiesta de capacidades... ...y sobre todo de actitudes... ...de la vida... ...de la vida... ...es una fiesta de la vida... ...es una fiesta... ...de verdad que se va a transmitir... ...por la presencia de todos ellos... ...y de los que quieran... ...aún así que no se hayan apuntado... ...porque tuvimos que tener un plazo para... ...preparar... ...seguro... ...claro... ...pero en fin... ...que todo aquel que quiera participar... ...está en tiempo... ...no solamente ya de asistir... ...sino en la propia marcha... ...que no vamos a correr... ...que vamos a disfrutarla... ...porque va a ser... ...jornadas de sensaciones... ...de todos los sentimientos... ...vamos a... ...a saborear cada... ...pues eso... ...cada sentir de nuestro cuerpo... ...eh... ...con las mejores modelos y modelos... ...mínimo un mensaje a la gente... ...para que... ...vengan el viernes a la del domingo... ...venir todos... ...que lo vais a disfrutar un montón... ...muy bien... ...y Paqui... ...fue lo mismo... ...que es... ...bueno... ...solamente con que vean el espectáculo... ...que va a ser impresionante... ...y además... ...lo aprendimos... ...fue una prueba sola... ...la que hiciste... ...de pasarela... ...pero es espectacular... ...porque yo no he visto... ...yo veo pasarelas... ...pues cuando salen... ...en... ...nebiosidad... ...pero es que esa es tan bonita... ...y tan bien preparada... ...pero que... ...es lo sencilla... ...porque es que lo aprendimos rápidamente... ...pero unas con algunas... ...quedo con las nobilidades... ...pero... ...es de bonita... ...que la gente... ...se va a quedar con la boca abierta... ...¿eh? ...pues... ...pues... ...pues Nines... ...que ahí estaremos... ...que animamos a todos... ...y que de verdad... ...va a ser una interpretación... ...de cada... ...lo que llevan... ...pero siendo ellos mismos... ...y es lo mejor... ...es que... ...vi una fluidez en el ensayo... ...independientemente... ...mira si uno pues... ...no sé... ...lo hace el recorrido... ...que fue... ...y es verdad... ...lo aprendieron... ...de bien... ...entonces ahora... ...con toda la gente... ...que vamos a tener alrededor... ...pues mejor compañía... ...mejor baño de... ...de calor... ...no... ...va a ser... ...espectacular... ...os esperamos... ...no sé dónde mirar... ...pero bueno... ...os a mirar... ...ahí... ...qué socia... ...que Sofía... ...muchas gracias... ...y gracias a todas las personas... ...que también están colaborando... ...en segunda fila... ...y por supuesto... ...eh... ...a todos... ...a todos... ...gracias... ...y gracias por este grato... ...y gracias por haber salido... ...un momento de mi historia... ...a nuestra Bea... ...que tenemos que ir a verte... ...y a... ...y a Paqui... ...que nos ha llenado de energía... ...y a Lines por llevar a cabo... ...este proyecto... ...que nos hace muy bien a todos... ...ya ya está... ...está la reza final... ...gracias... ...gracias... ...y a la luz... ...en que de poco servirá... ...si no tengo el valor... ...para intentar... ...yo solo sé... ...que si... ...que vuelvo loco... ...loco... 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 ...loco por soñar... ...que todo puede ser... ...y sé que... ...si... ...lo quiero puedo... ...volverte loco... ...loco... ...loco... ...de a la verdad... ...oh... ...oh... ...na-na-la-la-la... ...oh... ...na-na-la-la... ...na-na-la-la... ...oh... ...na-na-la-la... ...na-na-la-la... ...se que me está haciendo... ...pero me quedo de acuerdo... ...se que tanto quiero... ...pero me quedo de acuerdo... ...y sé... ...que todo puede llegar... ...dime... ...que deseas... ...tu vive... ...soñar con un campeón... ...o no seguir siempre igual... ...y no sé... ...qué será mejor... ...si quedarme en el sillón... ...o plantear una salida... ...se que tampoco se mirar... ...si no tengo el valor... ...para empezar... ...yo sólo sé... ...que sí... ...que vuelvo loco... ...loco... 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 ...loco por soñar... ...que no lo puede ser... ...y sé... ...que sí... ...loco...